La primera imagen tiene que ver con soldados rusos que fueron tomados prisioneros en el campo de batalla. De esta forma, el ejército ucraniano muestra cómo lo trasladan. Está emparentado también, también está emparentado con la primera noticia que hacíamos y que tiene que ver con, inclusive no digo que son ellos, pero con soldados ucranianos reclutas haciéndose los muertos justamente para no combatir por su falta de entrenamiento. Bueno, impactante esta imagen, repito, así trasladan a los soldados rusos detenidos que estaban en el frente de batalla. El segundo video tiene que ver con aviones militares rusos que fueron derribados en la zona de Bakun. Allí están los misiles y se observa cómo van a impactar contra los aviones rusos. Los aves metálicas, como las llaman. Bien, allí festejan y se ve, por eso me demoraba para ver el impacto contra la tierra y la explosión del avión ruso. Que ahí se lo escucha, mirá. Y allí se va a ver los misiles que lo interceptan, misiles, estos portátiles entregados por Occidente a Ucrania. El tercer video tiene que ver también con la 72 brigada mecanizada ucraniana que destruyó, lo vemos como ocurre, un tanque ruso, de esta forma, lo impactan y después quedará abandonado. Salen los soldados, se ven las siluetas, ahí ven a la izquierda de la pantalla cómo escapan los soldados rusos, pero bueno, y abandonan obviamente el vehículo brindado. El cuarto video y el último de esta tanda tiene que ver con dos ataques más de artillería de precisión del denominado, ahí está, Excalibur ucraniano contra blindados, algunos lo llaman también armaduras rusas. Esto ocurrió en el sur de Ucrania.